¿Qué es el panenteísmo de Schelling o Krause? Pero no lo anega. ¿Es el panenteísmo de Schelling o Krause la versión más próxima al armazón ontológico del materialismo filosófico? Pero, la respuesta que yo puedo dar distingue claramente entre Krause y Schelling por las razones que siguen. En el caso de Schelling, por lo menos de la última filosofía de Schelling, tal como aparece expuesta en el libro de Lorenzo sobre a la otra orilla, en el caso de Schelling, pues yo creo que hay claramente una conexión grande entre el último Schelling y el armazón, como usted dice, del materialismo filosófico, una conexión clara, sobre todo después que Lorenzo se preocupó de establecer la coordinación. Por supuesto, antes no aparecía la coordinación, pero la coordinación yo creo que está bien fundada. Y en ese sentido, efectivamente, la idea del Urgrum de Schelling puede muy bien, creo yo, interpretarse como coordinable con la materia ontológica general M. Evidentemente, el Urgrum suele interpretarse muchas veces, o por lo menos no distinguirse, con una especie de sustancia única, la sustancia de Spinoza, de algún modo, interpretada a su vez de un modo monista, pero tampoco creo que excluya la posibilidad de una interpretación del Urgrum en el sentido del pluralismo. Y por consiguiente, la coordinación es posible. Y por supuesto, la coordinación en la antología especial de los tres géneros de materialidad de M1, M2, M3, con las potencias de Schelling, que él llama A1, A2, A3, pues obviamente la coordinación es clara, aun cuando haya que afinar naturalmente e interpretar, pero yo creo que sí, que efectivamente hay una estructura parecida, pero parecida también, y en esto yo creo que es muy importante tener en cuenta, también en el contexto, parecida en el sentido en que tiene que serlo, en principio, si se mantiene la tesis de que la filosofía es genuinamente materialista, que lo que llamamos filosofía por autonomía, o el primer analogado de la filosofía, es la filosofía materialista, por lo menos fuera de la tesis que hemos pretendido mantener siempre, y bajo esa luz está escrita la metafísica presocrática, tratando de reinterpretar el origen de la filosofía de origen de griego, pues los presocráticos, en términos no teológicos, como por ejemplo lo interpretaba Jäger, sino en términos precisamente materialistas, reinterpretando, repito, la filosofía presocrática, desde Tales de Migreto hasta los socráticos, pasando por Empédocles, Parmenides, etc., Anasimandro, en términos materialistas, entonces resultaría que toda filosofía tiene que ser materialista, y por lo siguiente tiene que ser coordinable en principio, si la hipótesis es correcta, con cualquier sistema filosófico que consideremos verdaderamente filosofía, y así, por tanto, pues el materialismo filosófico y su armazón, como usted dice, pues tiene que ser de algún modo coordinable, si estamos hablando de lo mismo, de cosas parecidas, pues con la filosofía de Platón, con la de Aristóteles, con la de Santo Tomás, con la de Kant, con la de Hegel o con la de Krause, es decir, que lo que ocurre es que en unos casos las correspondencias serían más obvias, o incluso la formulación, pero siempre la situación sería esta, que estaríamos interpretando las otras filosofías, que muchas veces por sí mismas no se declaran materialistas, sino todo lo contrario, pongamos por caso Kant o pongamos por caso Santo Tomás, que de ninguno de los hermanos materialistas, estaríamos interpretando a la filosofía de Santo Tomás, por ejemplo, desde el materialismo, y no viceversa, nos estaríamos interpretando el materialismo de la filosofía espiritualista de Santo Tomás, a pesar de que, si efectivamente nuestra hipótesis, como digo, es correcta, ha de ser necesario poder reinterpretar, aunque con interpretaciones muy fuertes, a las filosofías que así mismo nos llaman materialistas. En el caso de Krause, por tanto, pues precisamente porque el Urgrún, en principio, no tiene que ver con Dios, pues efectivamente la relación yo creo que es bastante clara. En el caso de Sander Río la cosa es diferente. En el caso del krausismo, y sobre todo en España del Sander Río, y de Giner de los Ríos de los Krausistas, la situación es diferente. ¿Por qué? Pues porque, y muy diferente. ¿Por qué? Primero porque en principio también ha de caber una interpretación, como decimos. Ha de caber también porque si es una filosofía el krausismo, por débil que sea esta filosofía, por simplista que ella sea, ¿verdad? Sin embargo, en la medida en que tiene algo de filosofía, ha de tener que ser coordinable con lo que llamamos filosofía en sentido primario, que es el materialismo. Pero, sin embargo, las dificultades aquí son mayores, no con el caso de Schelling, de la última filosofía de Schelling, por esta se hace ya razón. Porque Krause, y lo digamos después Sander Río, y los españoles krausistas, no habla de Urgrún, habla de Dios. Habla de un Dios. Es el panenteísmo. Y ese Dios, pues que recibe toda la tradición de la ontoteología tradicional, ese Dios ya es un Dios monista. Y ya es muy difícil coordinarlo con la materia ontológica general, más que tras una reinterpretación sumamente fuerte, en donde ese Dios del panenteísmo habrá que reducirlo previamente al Deus Asconditus, que a un Dios que ya no es personal, es decir, un Dios que deja de ser Dios, sencillamente. Un Dios como es el Dios de Aristóteles, en donde la reinterpretación materialista del acto puro es más asequible, porque precisamente, pues, el acto puro de Dios, de Aristóteles, está explícitamente desconectado del mundo, no es creador del mundo, no se sabe en qué piensa, piensa en sí mismo, que se puede interpretar como un modo de decir que no sabemos en qué piensa. Es decir, que el Dios de Aristóteles es un pensamiento impersonal, no tiene por qué ser un ego, se le puede calificar de antropomorfismo al atribuirle el propio pensamiento, pero como es un pensamiento, que ya no es pensamiento de objeto, sino un pensamiento del pensamiento, pues queda absolutamente indeterminado cuál es ese pensamiento, solo Dios es teólogo, como se ha dicho muchas veces, por tanto, no sabemos lo que es. Es decir, el Dios de Aristóteles es, en el fondo, un Dios impersonal, y por consiguiente, y ahí está la diferencia esencial con el Dios cristiano, claro, con el Dios de la ontoteología posterior, en donde ese Dios de Aristóteles rompe hablar y empieza a establecer la revelación y encarnarse, en el caso del cristianismo, encarnarse en una persona humana. Ahora bien, el crausismo heredó, sin duda, ese panenteísmo, lo heredó, desde luego, del cristianismo. Y, por tanto, la idea de Dios que está presionando en el crausismo sigue siendo esa idea monista de Dios. Y en el caso de los crausistas españoles, la cosa todavía se complica más porque el ataque que hace el crausismo al catolicismo, el crausismo español, sobre todo, al catolicismo, es decir, yo creo que se puede caracterizar, eso se ve claramente en las obras de Sández Río y de otros afines, como pueda ser el propio Pima Regal, ¿verdad? Pues el ataque que hacen los crausistas, sobre todo españoles, ya digo, al logma de la Trinidad católica, considerándola, pues, como una especie, al modo casi musulmán, como una blasfemia, es decir, la negación del dogma de la Trinidad, la consideración de un Dios puro, de cuño aristotélico o averroísta, musulmán, un Dios único, una especie de supra-ser, ¿verdad?, pero siempre único, entonces establece todavía más difícil la posibilidad de interpretarlo de un modo que no sea monista, es el uno de Plotino, de algún modo, mientras que el Dios trinitario, el Dios católico, al ser trinitario, la Trinidad introduce una pluralidad en el seno mismo de Dios y, por consiguiente, permite aproximar ese Dios trino, que ya no es uno y que constituye, pues, una situación completamente anómala dentro de la historia de la teología, ese famoso triteísmo, ese politeísmo, como fue percibido por los musulmanes, pues, está mucho más próximo del materialismo, que el monismo absoluto del Dios, de cuño católico, y en ese sentido, pues, el crausismo, en absoluto, es un materialismo, y a esto hay que añadirlo todavía, porque está en relación con el no maternitario, hay que añadirle el armonismo y la absoluta falta de dialéctica del crausismo, es decir, falta de dialéctica que viene a su vez del monismo, es decir, cuando el catolicismo, con el loco maternitario, pues, introduce en el mundo, como es bien sabido, introduce componentes dialécticos, de forma mitológica, sin duda, pero que están funcionando en la conexión del mundo cristiano, particularmente, introduce la dialéctica del mal, que está vinculada directamente con el dogma de la trinidad, y con el dogma de la encarnación de la segunda persona en un hombre, porque esto plantea las relaciones del hombre con los ángeles y con Dios, y entonces introduce, como digo, una dialéctica en el mundo, que es todo lo contrario del armonismo, que desaparece completamente en la idea del Dios unitarista, de la tradición socidiana, que es la que prevalece después en Krause y en el krausismo, y entonces las distancias con el materialismo filosófico todavía se acentúan más. En ese sentido, creo que se podría decir que, sin duda, caben establecer correspondencias con el krausismo, pero como las establecemos con el santo Tomás entre la remazón del krausismo y el materialismo filosófico, pero que las distancias del materialismo con el krausismo son mucho mayores de las que pueda mediar con la primera filosofía de Schering. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!